Lo que sea, dilo. Nada más dilo. Me gusta tu hermana. La reserva de un control más cuidadoso. Calculo que la diferencia es de alrededor de los 10 mil pesos. Por favor, señor Fuentes Guerra, tenga piedra de mí. Tengo mujer, hijos. Lo siento. Devuélvelo robado o se va a la cárcel. Por supuesto que le devolveré hasta el último centavo. Solo que en este momento lo dispongo. Acabo de prestarle una suma muy importante al señor Humberto Peñalder. No me interesa. De verdad. Hasta me entregó las escrituras de la casa de su padre como garantía. Está bien. Las acepto. Acepto que me pague con esas escrituras. ¿Me puedes decir qué tienes en mente? Me interesa saber que estarán dispuestos a ser unos aristócratas sin dinero con tal de no perder su casa. ¿Y de casualidad tiene algo que ver la hermosa hija del general? ¿Qué tal? No íbamos con el sastre a encargar unos trajes. Vaya que es guapa. Sí. Muy linda. Manuel. Manuel. Buenas noches. Qué bueno que llegaron. Esta es su casa. ¿Cixto? ¿Cixto Valdés? Síxto Valdés. Adelante, por favor. Permítanme. Bellas damas, caballeros, por favor, su atención. Permítanme tener el honor de presentarles a don Manuel Fuentes Guerra. Y a su amigo, el señor... Sixto Valdés. Sixto Valdés. Bueno, por favor, por favor, diviértanse. Música. Música. No en este momento. Por favor, por favor. Más tarde. El señor Manuel Fuentes Guerra, mi hija Matilde. Encantado, señorita Matilde. El gusto es mío. Con permiso. No, no, hija. Quédate un momento. Don Manuel acaba de llegar. Hazle un poco de compañía. Con permiso. ¿Me permite? Claro. Déjame decirle... Tengo entendido que don Joaquín era un hombre muy reservado. También conocí a su madre, que en paz descanse. No soy hijo de esa señora. Ah, entonces su padre se volvió a casar. ¿Cuándo fue? No lo hizo. Perdón, pero no entiendo. No. Soy un bastardo, señora. ¿Bastardo? ¿Las escrituras? Estas alhajas son más que suficiente para cubrir la deuda de mi hijo. No lo dudo, señora. Lo que pasa es que ya no las tengo. ¿Las tienes? ¿Qué demonios quieres decir con eso? Pues don Manuel fue en la izquierda, me las quito. Matilde. Me hiciste tanta falta. Yo también te extraño muchísimo. Te traje un modesto regalo. Ven, ven. Aquí está. Apelo a tu condición de caballero. Los bastardos no somos caballeros. Ya te dije que eso no tiene importancia para mí. Además, se nota inmediatamente que eres un hombre cabal. Manuel, me urge que me devuelvas esos papeles, Manuel, por favor. Mi madre me dio sus joyas para rescatarlos. Seguramente no cubrirán los diez mil pesos. ¿Tu madre está enterada de esto? Por supuesto que sí. Y no sabes lo desesperada que está. Nos encontramos a un paso de la quiebra y mi padre necesita las escrituras para grabar la casa y así pagar la hipoteca de la hacienda. Me doy cuenta que la situación de tu familia es bastante difícil. Es trágica. Te lo suplico. Acepta estas joyas. Ya después veré cómo cubro lo demás. Con tiempo, por supuesto. ¿Qué dices? A mí la verdad las alhajas no me interesan. Y por lo que se refiere a las escrituras, te las puedo devolver, pero no a cambio de dinero, sino de otra cosa. Lo que sea. Dilo. Nada más dilo. Me gusta tu hermana. ¿Qué元? ¡Vorâne! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.